Beto Alfa Noticias 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 La respuesta la pusieron en inglés y no pude. Ayer hubo una respuesta de Twitter a lo que dijimos en la mañana. No les puedo decir exactamente qué dijeron, porque como no hablo inglés, la respuesta la pusieron en inglés y no pude. Mis amigos, ahí lo tienen. Es increíble, ¿no? Es triste, es indignante que tengamos un presidente tan bajo y aún hay personas que lo defienden o porque son pagados o porque son afiliados a Morena o porque en realidad están demasiado ingenuos o tontos. Pero todo México ya se está dando cuenta de quién es ese señor. Y ahora sale en la mañanera diciendo que como él no sabe inglés, pues no sabe lo que dice Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos. La verdad no tengo palabras para describir a este tremendo animal como es López Obrador. Bueno, ¿y ustedes qué opinan mis amigos? Ya sabes, déjanos tu comentario y exprésate libremente. Te recuerdo darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Muchísimas gracias, viva libertad, hasta la próxima y Dios nos bendiga.